Muy buenas, estimados seguidores, hoy venimos con el gran intelectual de Venezuela, un gran intelectual para todo el mundo hispánico, don Arturo Uslar Pietri. Hay quien dice que en verdad su apellido se pronunciaba Uslar, bueno, no somos expertos en filología alemana, pero estamos ante un gran hombre que fue un hombre completo, o sea, fue un ideal del renacimiento en pleno siglo XX, ¿no? Fue, pues qué podemos decir, cientista político, escritor, abogado, economista, fue también un hombre de radio y televisión, en fin, como los buenos flamencos, tocó todos los palos, y venimos con Emilio Costa Ramos, nuestro pana de Venezuela provincial. ¿Qué tal, Emilio? Hola, Antonio, bueno, encantado una vez más de estar en tu podcast, en tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz, y sí, vamos a hablar hoy del gran intelectual de Venezuela, ¿no? En el siglo XX, tal vez junto con Carlos Rangel, creo que son los intelectuales más importantes que dio Venezuela en el siglo XX, y hay que decir que don Arturo Uslar Pietri fue un gran hispanista, aunque a veces solía ser un poco contradictorio, pero en general escribió mucha obra en defensa de la herencia española en las Américas, ¿no? que es tan vapuleada por la leyenda negra, y sí, bueno, hoy justamente es el día de su natalicio, 16 de mayo, él nació en la ciudad de Caracas el 16 de mayo de 1906, como tú dices, pues fue un multifacético, intelectual, abogado, periodista, filósofo, escritor, productor de televisión, junto a Enrique Lazo, que es una figura muy reconocida en Venezuela, político también fue, fue parte del gobierno de Isaías Medina Angarita, como ministro de Relaciones Interiores en 1945, que no pudo estar mucho tiempo en el cargo, pues dio Marcos Pérez Jiménez junto a los adecos, pues un golpe de Estado, ¿no? Y también fue en 1990 premio Príncipe de Asturias de las Letras en España, ¿no? Arturo escribió durante toda su vida sobre el desarrollo también político del país, desde las páginas de los diarios nacionales, fue un duro crítico, en especial desde su conocida columna, el pizarrón del periódico El Nacional, el cual dejó de escribir ya por su avanzada en 1998, todo un personaje que hoy vamos a tener el gusto de hablar, ¿no, Antonio? Así es, la verdad que es un gran arquetipo, bueno, como tú bien sabes y como sabrán muchos de nuestros televidentes, yo le estoy muy agradecido a la obra de Arturo Uslar Pietri porque hay un libro que en mi vida hay obras clave como son las lanzas coloradas, y fíjate que es una novela de su juventud, porque cuando escribió el libro Arturo Uslar Pietri tenía veintipico años, es un hombre, fíjate, un hombre que duró noventicuatro años, o sea, una vida de un siglo, prácticamente un testigo del siglo XX, y él escribe las lanzas coloradas, creo recordar que en el año 31, y es una novela ambientada en la independencia de Venezuela, es una novela histórica, pero en el buen sentido, porque hay algunas que se dicen novelas históricas que meten unas patas increíbles, y sin embargo la novela de don Arturo, aún con sus lógicas licencias artísticas, yo creo que tiene esa gran habilidad de que refleja muy bien lo que pasó, la complejidad, las contradicciones de esa ruptura de la monarquía hispánica, concretamente en Venezuela, donde hubo una violencia atroz, los seguidores de Bolívar contra los seguidores de Bob, las dos figuras enfrentadas, como tú bien dices, bueno, tenía sus contradicciones, pero hizo una novela que yo creo que hay un antes y un después, en tanto y en cuanto una visión crítica de lo que pasó a principios del siglo XIX, así mismo yo recuerdo de una manera entrañable que era una novela que le gustaba mucho a José Manuel González, un historiador argentino, que falleció, no me acuerdo si tenía 60 años, se los llevó a cumplir, y fue el que escribió el libro de los Pincheira para editoriar Nueva Hispanidad, los Pincheira una montonera realista en la independencia sudamericana, y yo recuerdo hablar con José Manuel González, al que no pude conocer en persona, pero sí intercambiamos muchísimos correos y llamadas telefónicas, y recuerdo que a él le gustaban mucho las lanzas coloradas, por su visión crítica y por su aporte, tanto en el plano artístico como en el plano historiográfico, yo recuerdo Emilio que tuve que hacer un trabajo en una asignatura que yo tenía, que era Historia de la Independencia Iberoamericana, la Universidad de Sevilla, y nos tocó pues hacer un trabajo en base a este libro, precisamente porque la independencia iberoamericana es el protagonista, lógicamente radicando en Venezuela. Para mí ha habido un antes y un después de ese libro, es mi libro de cabecera, lo he elegido varias veces, siempre acudo a él, siempre estoy pendiente de ese libro rondándome la cabeza, y yo, como te digo, tengo agradecimiento por la figura de don Arturo, la verdad. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, a mí me pareció algo parecido, porque la historiografía oficial en Venezuela, pues, pone como casi que unos santos a los libertadores y a los españoles como figuras antagónicas, diabólicas casi, y mi primer contacto con la realidad histórica de Venezuela fue esta novela que, como tú bien dices, pues, Arturo Larpieti, pues, está muy bien documentado la historia que pasó en Venezuela, y es un gran historiador también. Y fue en bachillerato, me acuerdo, que un profesor de nosotros nos mandó a leer las lanzas coloradas y dije, ostras, esto es totalmente diferente a lo que te cuentan en los libros de historia oficial, ¿no? Y date cuenta, siendo don Arturo Uslar, que nunca nos enteraremos bien cómo se pronuncia, siendo, admirando la figura de Bolívar, él siempre tuvo un retrato de, como que él no era antibolivariano ni mucho menos, él siempre tuvo en su despacho un retrato de Bolívar, pero aún así tuvo la decencia, la vergüenza torera de hacer una novela crítica, ¿no? Sobre lo que pasó. Es muy parecido a Blanco Fombona, ¿no? Que eran hispanistas bolivarianos, por llamarlo de alguna manera, aunque, como hoy publiqué en mi artículo sobre Arturo Uslar Prieti, él era muy pragmático a la hora de analizar la historia hispanoamericana, a pesar de ser nieto de un soldado mercenario alemán contratado por Bolívar, y de un independentista que fue presidente dos veces. Nos referimos a Joan von Uslar y Carlos Zulet, ¿no? Él no se casaba con ningún bando, y cuando se tenía que decir la verdad, pues, lo decía sin pelos en la lengua, y siendo una figura pública en Venezuela como él lo fue, es difícil decir las verdades, porque Bolívar tiene, como he dicho antes, un aura de santo, y decir críticas contra Bolívar es difícil, sobre todo en el mundo televisivo en Venezuela, ¿no? Y bueno, también ha hecho una gran defensa de la hispanidad en varias publicaciones que hizo, como su escrito de los expulsados de la civilización, que es en contra de una publicación de la BBC inglesa, donde defiende el aporte de España al mundo occidental, también sus análisis sobre la identidad hispanoamericana, que es una mezcla de razas con un fuente, con un fuerte componente cultural español, que siempre suele ser menospreciado injustamente, y lo vemos en su ensayo de del mundo, de nuevo mundo, mundo nuevo, o en el del pasado como vilipendio, podemos observarlo, ¿no, Antonio? Así es, lo que tú hablas, por ejemplo, de Venezuela, ahí siempre yo he visto la diferencia con Colombia, que en Colombia siempre ha habido mucha más crítica con la figura de Bolívar. Cuando Pablo Victoria escribió su ensayo, bueno, su trabajo histórico al oído del rey, que luego en Colombia se conoció más como el terror bolivariano, yo pensaba, digo, este hombre a ver si va a poder entrar en Colombia de nuevo. No le pasó absolutamente nada, caló mucha gente, muchas conciencias, pero claro, Venezuela, lo que ha habido sobre Bolívar ha sido una idolatría. En general, yo recuerdo haberle escuchado muchas veces a don Arturo que en Venezuela la historia no estaba bien contada, y que eso era un problema, no solo ya por lo de Bolívar, sino porque es que, sobre todo por el tema de los caudillos, los caudillismos, que cada caudillo imponía un discurso histórico diferente, sepultando al anterior, y que eso había creado muchos problemas a la conciencia de los venezolanos. Luego, como don Arturo tuvo tantas facetas, fíjate tanto como se habla de realismo mágico, que parece que es un estilo propio de la América hispana, aunque parece ser que nació de un crítico literario alemán, y aquí en España hemos tenido figuras como Conqueiro Vallenclán, que por ahí andan. Sin embargo, don Arturo utilizó bien ese término. Yo creo que le aplica mucho, sobre todo, a su área cuentística, porque fue otro género literario que él cultivó, el cuento, como el colombiano García Márquez, o como el peruano Ribeiro, o sea, el cuento siempre ha gozado de muy buena salud en la América hispana, y por ese lado yo creo que innovó bastante, tanto como escritor, como crítico literario, porque tocó la novela, tocó el cuento, tocó el ensayo, tocó el artículo, como tú bien has dicho, en el Nacional. Fue un hombre completo, tocó la historia, tocó la ciencia política, tocó el derecho, tocó la filosofía, es que era un todoterreno, con más de 90 años, y en el programa ese que tuvo tantos años de valores humanos, que fue de la radio y la televisión, él exponía todas sus inquietudes, todos sus saberes, donde yo ahí le veo algunas contradicciones. Cuando tú has dicho lo de Nuevo Mundo y Mundo Nuevo, él siempre se hacía la pregunta aquella de ¿qué somos? ¿Por qué en Estados Unidos no se preguntan qué somos y nosotros sí? Cuando yo creo, coño, con perdón, que la respuesta estaba más clara, pero él mismo también se hacía esa pregunta. Finalmente, pues, era producto de su tiempo. Sí, yo creo que él fue un gran analista de todo lo que es la sociedad hispanoamericana, y especialmente la venezolana, y muy bien lo que dice es que fue muy crítico a la hora de analizar la historiografía oficial en Venezuela, porque en el año de 1978 él escribió un artículo para el periódico El Nacional que se llama La Antihistoria de Venezuela, y ahí dice que los venezolanos tenían una imagen tan errada de su historia, esta imagen más bien deberíamos entenderla como una antihistoria. Es una crítica pura y dura a la historiografía oficial venezolana que durante más de 200 años ha falseado una historia con tintes de leyenda rosa que nada se parece a la realidad, sobre todo una leyenda rosa de los libertadores. El comentario, por supuesto, es en aquella época, en 1978, imagínate, despertó toda una polémica, pero Uslar Piretti estaba en lo correcto en su análisis, que en eso no hay ninguna duda, ¿no? Y ahora que hablaste también de su programa Valores Humanos, que lo llegó a transmitir por Radio Caracas Televisión y luego por Venezolana de Televisión, que lamentablemente hoy en día está capturado, secuestrado por el chavismo, pero antes del chavismo era un canal que pasaba muy buen contenido cultural. Una vez en una conversación con un hispanista amigo que se llama Xavier Padilla, pues a él no le agradaba mucho... Un saludo para él, para Xavier. A él no le agradaba mucho la figura de Arturo Urla Piretti, porque él dice que caía mucho en leyenda negra a veces, ¿no? Y hay un programa en Valores Humanos que habla de la visión de una España trazada con respecto al Renacimiento Italiano, la Ilustración Francesa y la Reforma Alemana, ¿no? Y también, claro, como hemos dicho, un admirador ditarámbico de Bolívar, ¿no? Arturo. Pero hay que decir que, en contraposición de lo que dice Arturo, la mitad de Italia en la época del Renacimiento formaba parte de España, y sin el dinero aportado por España, jamás hubiera habido renacimiento en este país, ¿no? No, bueno, y acuérdate que los Países Bajos eran los países donde más mendigos había de Europa y que Carlos I le tuvo que inyectar dinero castellano. Don Arturo cae en eso, también, sobre todo, por una figura negro legendaria de Felipe II. Y hay que decir que esas figuras negros legendarias de Felipe II contribuyeron muchos escritores españoles como Benito Pérez Haldó. Benito Pérez Haldó, yo no estoy satanizando a Pérez Haldó, sino que él, y se lo he leído en varios libros, Felipe II... La generación del 98 es muy crítica, y a veces suele caer la leyenda negra. Que son unos maestros, pero no estamos criticando. Claro, claro. Pero caen en ese grave error, como que Felipe II cerró España al mundo. Pero, pues, a lo contrario, España era un país abierto por todo el planeta. Claro, con las condiciones de su época, lógicamente, tolerancia, tal y como la entendemos hoy, no existía en ningún lugar del mundo. Porque es lo que hablamos siempre, si nos ponemos a hablar de la casa de bruja que hubo en los países nórdicos, países nórdicos que fueron países de base agrícola hasta la posguerra mundial, hasta los años 50. Esa moda de los hippies burgueses nórdicos no viene hasta los años 60, 70. Pero bueno, en fin, con sus luces y con sus sombras. Yo por eso te digo también, yo le veía esa contradicción a don Arturo de ¿qué somos? ¿qué somos? Como que, por un lado reconoce que somos hispanos, por otro lado no. Pero bueno, a mí una de sus facetas que me gustaba era la manera que tenía de hablar el español y de escribirlo. Él era un apasionado de las ideas estéticas. Era, se ponía a leer, es que te impresionaba, fíjate, se ponía a leer las partidas de Alfonso X el Sabio porque decía que el español medieval era muy rico en comparación a la pobreza retórica de la ilustración, las conclusiones que sacaba. Y entonces le encontró en las partidas de Alfonso X el Sabio una ley que decía de cual naturaquier que fuese. Como aglutinando de cual natura. Y era un hombre que siempre buscaba para enriquecer el idioma. En ese sentido me recuerdo un poco a Valle Inclán. Era un gran esteticista, si lo queremos llamar, y su manera de hablar. Y esa frase que él dejó, que incluso le hacían humor, que usted se la habrá escuchado muchas veces, de sembrar el petróleo. Sembrar el petróleo, sí. Esa frase en Venezuela yo creo que es la más famosa, ¿no? Él tenía esa preocupación de sembrar el petróleo y tenía toda la razón del mundo. Decía que Venezuela tenía que diversificar su economía para poder ser un país productivo. No depender del petróleo, que además es un producto finito que en algún momento se va a acabar, ¿no? Para poder desarrollarse más o menos lo que han hecho los países como Emiratos Árabes y Catar, ¿no? Que han invertido los ingresos del petróleo en múltiples industrias. Son de los países más ricos del mundo. Pero él lo visionó ya desde los años 40, imagínate. Árabes lo vienen implementando desde apenas los años 90. Y bueno, como tú dices, era una mente brillante y muy intelectual y el idioma castellano lo sabía analizar de una forma magistral y de una forma maestra. En eso no tenemos dudas. Que por cierto, por eso fue que recibió el premio Príncipe de Asturias, como dije al principio de nuestra conversación. Que ya se lo podían dar gente de esa calidad, porque algunos premios Príncipe de Asturias de los últimos años y este último me había callado de tiempo, digamos. En fin. A mí, tú sabes, don Arturo Uslar, en ese sentido me recuerda mucho a don Alejo Carpentier, el famoso escritor cubano. Por esa manera de tratar el idioma, cuando tú lees el siglo de las luces de Alejo Carpentier, es que eso es una delicia de la lengua española. Fueron muy amigos, Alejo Carpentier y Arturo Uslar, pero Arturo Uslar políticamente sí se distanció, sobre todo porque Carpentier, pues en su realismo mágico, parece ser que lo llevó también a la política con el castrismo. Y Arturo Uslar siempre se distanció de esa onda, aunque sí. Hablando de política, él al principio apoyó, o sea, no apoyó a Chávez, pero tenía una amistad con Chávez antes de gobernar, pero una vez que Chávez se lanza a presidente, pues fue duro y crítico porque él ya sabía que Chávez era socialista. Y fue una de las primeras personas en criticar abiertamente a Hugo Chávez desde que era un candidato político allá a finales de los años 90 y ya ni digamos una vez que tomó el poder, pues fue uno de los más duros críticos contra el socialismo del siglo XXI. Y fíjate que murió en el 2001, fíjate, el que murió Chávez llegó al poder entre el 99 y el 2000, o sea, él murió un año después prácticamente y ya, es que claro, él venía, como tú bien dices, desde los años 40 advirtiendo que era lo que podía pasar Venezuela, tanto a nivel cultural como a nivel social y político, como el Estado, según su opinión, no estaba obrando bien por el tema de los precios, un intento de control de precios que beneficiaba siempre al petróleo, en perjuicio de otros sectores económicos, que ya estoy, por ejemplo, lo fuerte que era el sector agropecuario en Venezuela, cuántos canarios, por ejemplo, no estuvieron en la industria agropecuaria, ¿no? Y él insistía en eso siempre. Aquellas entrevistas que le hacía Marcel García eran míticas, ¿eh? Y cómo él insistía. La Granier, Marcel Granier. Marcel Granier, perdón, Marcel García es un youtuber, perdón. Marcel García es un youtuber, perdón. Y esas entrevistas, pero tú sabes lo que a mí hasta me da pavor de esas entrevistas, que yo las veo ahora, las entrevistas de finales de los 90. Las miedo, ¿eh? Las miedo, porque parece que te está hablando de la España actual, y está hablando de la Venezuela al final de los años 90. Es que da pavor. Sí, la Venezuela en los años 90 era una sociedad totalmente polarizada, ¿no? Y estaban en contra del sistema, y mucha gente estaba cansada del sistema bipartidista entre adecos y copellanos, algo parecido a lo que sucede en España entre el PP y el PSOE. Y, bueno, España todavía no ha llegado a ese abismo de Venezuela, esperemos que no llegue. Y últimamente, pues, ha estado despertando un poco la sociedad española, ¿no? Pero sí, fue un gran Nostradamus de la política. En eso no hay duda, Antonio. Sí, la verdad que yo ya te digo, a mí me parece una figura intelectual de primera magnitud, y bueno, a partir de las lanzas coloradas que a mí ese libro me cambió la vida. O sea, yo te podría decir que tanto mi vocación académica como mi vocación literaria no se entenderían sin ese libro. Luego tiene libros muy brillantes, por ejemplo, Oficio de Dispunto. Es que es lo que hablamos de Arturo Gussler. Él se ponía a escarbar la historia y cuando, una vez contando, cuando hizo lo de Oficio de Dispunto, Oficio de Tiniebla, todo, le recordaba Juan de Austria a la personalidad que él había visto en Tirso de Molina. O sea, era todo un investigador. O Barrabás y otros cuentos que también lo hicieron muy famoso. Él tenía una de las bibliotecas más grandes de Venezuela, que cuando murió fue donada a la Universidad Metropolitana, que en la foto que tú tienes atrás se ve la cantidad de libros. Ahí, bueno, no hay espacio para libros, pero tenía una de las más grandes bibliotecas en Venezuela. O sea, un señor que leía muchísimo. Sí, era todo un bibliófilo, como decimos. Era un hombre completo. Un hombre difícil de encasillar. Claro, a día de hoy, por desgracia, bueno, a día de hoy no de hace mucho tiempo. Vivimos con mucho sectarismo y no se entienden, pues, estas personalidades que están por todo el mundo hispánico. Por ejemplo, Emilia Pardo Bazán, la gran escritora gallega, a día de hoy sería muy difícil de encasillar, o qué sé yo, Julián Jurería, Miguel Durabuno. Incluso el mismo Alejo Carpentier, aunque colaboraba con el castrismo, pero realmente era muy difícil de encasillar, o qué sé yo. Era gente de una mentalidad que iba mucho más allá, a lo mejor, de los partidismos del momento. Y Arturo Uslar, a mí, la pena, ante comillas, ¿no? La pena que me da, yo creo que fue un gran incomprendido, ¿no? Me da esa sensación. Sí, siempre fue un gran incomprendido. De hecho, se lanzó varias veces a la presidencia, trató de lanzarse varias veces a la presidencia de Venezuela y nunca lo pudo lograr, ¿no? Una lástima, yo creo que hubiera sido un gran presidente, pero la sociedad venezolana, pues, no lo comprendió mucho, ¿no? A pesar de que lo admire y lo respeta como intelectual, pero políticamente la gente nunca le hizo mucho caso, lamentablemente, porque creo que iba en sus análisis en lo correcto, ¿no? Claro, él también lo que pasa es que como era tan crítico, en el mundo del polisiqueo la crítica no gusta, le gusta más que te doren la píldora o que te regalen el oído antes que te den caña con la crítica. Y ser populista es lo que vende, lamentablemente. Y él era muy cañero en la crítica, o sea, desde la historia hasta la economía, él era así, con ese verbo tan florido, eso... Yo me da esa sensación, que fue un gran incomprendido. A mí sí me alegra el sentido de que fue premio príncipe de Asturias, que él pudo conocer España, hombre, porque yo creo que por encima de los estados que surgieron del siglo XIX, algo que... Por cierto, una vez me mandaste una foto de una calle que se llama Urlar Pietri, ¿no? En Castilleja de la Cuesta, el pueblo donde resido, hay una calle que es calle Arturo Urlar Pietri, sí señor. Y ese reconocimiento yo creo que es de justicia porque cuando nos hemos visto presos de la desunión desde el principio del siglo XIX, si hay algo que nos une es el idioma. El idioma español es un vehículo de cohesión importantísimo y Arturo Urlar fue un cultivador de nuestro idioma como no ha habido otros en muchísimos años. O sea, lo que decimos, ¿te gustará más o te gustará menos el realismo mágico? Pero lo que él se esforzó en la estética del idioma español y lo que él lo estudió y lo que él lo reivindicó, y como tú bien dices, en esos expulsados de la civilización, cómo él defiende el valor hispánico dentro de la cultura occidental. Creo yo que está más que merecido ese premio que le dieron y muchos otros, porque don Arturo es otra. Nosotros decimos que es un intelectual de Venezuela, pero es un intelectual para todo el mundo hispánico, porque don Arturo fue premiado en Nicaragua, en Argentina, fue profesor en Estados Unidos. En Francia también. Y fue profesor en Estados Unidos cuando se tuvo que exiliar. Creo recordar que fue profesor en Colombia. Su obra ha sido conocida y extendida por todo nuestro universo hispánico. Sí, sin duda, una mente brillante, como he dicho antes. Y bueno, me gustaría citarlo sobre la opinión que él tiene de la América prehispánica, ¿no? Sobre lo que es, bueno, no solo América, Venezuela, ¿no? Y él dice lo siguiente, es muy interesante esto que dice Arturo, dice, En lo que hoy conocemos como Venezuela, pero en la época prehispánica, no había unidad interna. Aquí no hubo un orden indígena, esto no tenía nombre ni centro. Estaba poblado por tribus con grados diferentes de desarrollo. Guerreras como los caribes o agricultoras alimentales. Cuando los españoles llegaron aquí, no había una ciudad en ninguna parte. No había una estructura en ninguna parte y no había ni siquiera un nombre en conjunto. El país no existía como un país, ¿no? O sea, está diciendo que gracias a España es que existe Venezuela y existe la América hispana. Es muy importante esto que nos señala Arturo Urlar Prieti. Él decía lo mismo que dice Francisco Lúñez del Arco, nuestro gran amigo de Ecuador, al que le mandamos un abrazo. Que América es una creación intelectual de Europa. Fue el hombre europeo el que dio el santo y seña del mundo nuevo. Y él también decía que en Europa había pasado muchos traumas, pero los europeos no estaban todo el día llorando, todo el día culpándose que ese momento tenía que llegar a América también. No, totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Y bueno, América también es una creación española, no hay que decirlo de ninguna otra manera. Es más, el padre de Venezuela es Carlos III, quien es que organiza territorialmente el territorio de la actual Venezuela. Y también, como he dicho al principio, pues también fue muy crítico por la guerra de independencia Venezuela, ¿no? Sobre todo por la crueldad que hubo en esa guerra entre hermanos, porque es así, fue prácticamente una guerra civil entre venezolanos. Y voy a citar lo que hice porque es muy interesante. Con tu permiso, Antonio. Claro, faltaría más. La tercera parte de la población venezolana pereció directa o indirectamente en la guerra. La prosperidad alcanzada a fines del siglo XVIII desapareció. El arcaduz quedó sin agua. La tierra sin semillas, el arado sin brazos. Los campesinos se volvieron soldados. El antiguo mayordomo era ahora un general o magistrado. Los soldados que regresaban no sabían volver al campo, preparaban golpes armados contra las autoridades o merodeaban las soledades como bandoleras. Ahí está diciendo todo el caos que trajo esta guerra tan desastrosa. Que de hecho eso es lo que se expone en las lanzas coloradas. Todo eso que él sintetiza ahí es lo que expone en la novela. Los godos contra los insurgentes. Él utilizaba mucho también esos términos. Es curioso, el término godo, como primero se aplica a los realistas, luego se aplica a las personas de ideas conservadoras, en Canarias se les aplica a los peninsulares. El término godo es muy poliédrico, es como el término criollo, no vale para muchas cosas. Y a mí hay un pasaje, Emilio, de las lanzas coloradas, que me lo puse una vez en portada en mi Facebook. Es que me encanta cuando dice siete mil lanzas de frío hierro mortal. Por la noche la sombra se llena de fantasmas. Duendes de tabaco rojo rompen las tejas. Pasan los pasos. Las gallinas alaraquean. Un perro ladra como a los aparecidos. Arde la luz de cebo dentro del caserón desierto y las pocas gentes no pueden dormir. No hay luna. Canta un gallo. Se oye la voz del centinela, que va dando tumbos con los ecos. Alguien dice, Bobes viene. ¿Ese pasaje? Ole, ole. Es que me encanta. Aplazo a Don Arturo. Es una prosa poética deliciosa, la verdad, la que le debemos a Don Arturo. En fin, como pueden ver nuestros televidentes, estamos estrenando tecnología. Emilio y yo, que somos de otra generación, pues estamos todas actualizando. Creo que la ocasión... Sí, sí, sí. Creo que creíamos que la ocasión lo merecía. Hemos hecho el intento. Poco a poco, tengamos paciencia. Esperamos también haber sintetizado por lo menos esa reivindicación intelectual de Arturo Urlán Pietri. Emilio seguro que va a seguir trabajando sobre su figura en Venezuela Provincial. En Facebook, en Instagram, en YouTube. ¿No, Emilio? Estás muy activo. Sí, correcto. Estamos muy activos en Venezuela Provincial. Ya en Facebook también nos llamamos Venezuela Provincial, porque no tenía sentido conservar el nombre de Capitanía General de Venezuela por el nombre anterior de la página. Y ya Provincial creo que es un nombre correcto e indicado de lo que en verdad en la historia fue Venezuela. Una provincia de España. Así es. Pues la verdad que estamos obligados, agradecidos de hacer este programa. Yo lo diré una y mil veces. Hay un antes y un después de las lanzas coloradas para mí. Esperamos haber dejado... Para todos. Para todos haber dejado clara esa idea. Muchas gracias. Estoy viendo que tengo un nuevo suscriptor en los últimos días. Muchísimas gracias a todos. Un saludo para Hispanófilo, que ayer nos felicitó por la entrevista con los reunificacionistas de Puerto Rico. Un saludo y un gran abrazo para él. Para Hispanófilo en Twitter, porque allí estuvimos con el amigo Samuel Rosario hablando sobre Puerto Rico como provincia ultramarina española, donde hablamos desde temas históricos hasta temas para el futuro. Y la verdad es que estamos muy contentos y poco a poco seguiremos yendo de menos a más, de menos a más. Y ojalá que esto sea una bola de nieve y esa bola de nieve tenga la Cruz de Borgón. Amén, que así sea. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima, Antonio. Un gran abrazo hasta Sevilla. Un gran abrazo hasta Madrid, Emilio. Chao, chao, chao. Adiós.